Buenas noches con María, querida y amada Virgen María, en esta noche que se despliega con su manto de oscuridad, me acerco a ti con humildad y devoción para entregarte mi corazón y encomendar a tu maternal protección cada uno de mis pensamientos, palabras y acciones del día que se despide. Hoy a lo largo de estas horas he experimentado alegrías y tristezas, éxitos y desafíos, pero siempre he sentido tu radiante presencia guiándome con tu amor infinito. En cada suspiro que he dado, en cada paso que he dado, en cada mirada que he dirigido, he sentido tu dulce abrazo, tu ternura incomparable y tu sabiduría divina. En esta plegaria sincera te ruego, bendita Madre, que me concedas tu paz en esta noche y que renueves mi ser con tu gracia y tu amor. Envuélveme con tu manto celestial, alejando cualquier temor o ansiedad que pueda perturbar mi descanso. Límpiame de todo peso que carga en mi corazón, para que pueda entregarme plenamente a la serenidad que la noche me brinda. Con humildad también te pido que intercedas por mis seres queridos, protegiéndolos con tu manto y llenándolos de bendiciones y felicidad. Guarda mi familia y amigos bajo tu amorosa mirada, mostrándoles el camino hacia la paz y la plenitud. En esta noche, Santa Madre, deposito en tus manos cada sueño que anida en mi ser, cada anhelo, cada momento desconocido. Escúchame peticiones y hazlas llegar a los oídos de tu Hijo amado, para que según su voluntad sean cumplidas en el momento oportuno. Virgen María, modelo de virtud y esperanza, permíteme aprender de ti imitándote en tu constancia de abnegación. Ayúdame a vivir en gratitud y a seguir el centero del amor y la caridad, siendo una luz en medio de las tinieblas. Concluyo esta oración confiando en tu maternal intercesión, seguro de que en tu corazón encuentro refugio y consuelo. Oh bendita Virgen, te encomiendo mi vida y la de aquellos que amo, hoy y siempre. Amén.